Continuamos con la información en Chiapas al inaugurar la rehabilitación de infraestructura en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y Servicios en Tuxtla Gutiérrez. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que trabaja junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para garantizar a la niñez y juventud chiapaneca el derecho de acceso a una educación digna, igualitaria y de calidad. Subrayó que la educación es fundamental para avanzar hacia el progreso y un mejor porvenir en los pueblos. Por ello, su gobierno ha asumido la responsabilidad de invertir en este rubro con la finalidad de acabar con el rezago y abandono que prevaleció durante muchos años y garantizar a estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo, madres y padres de familia, espacios escolares modernos, seguros, funcionales y de calidad. Es fundamental que estemos bien preparados, que aprovechemos el conocimiento, la cultura y el acervo también de sabiduría que tienen las maestras y los maestros. Quiero decirles que cuenten conmigo. Ahora tienen un gobernador de ustedes, porque también nosotros venimos de lo mismo. Somos parte de esta gran lucha, de esta verdadera revolución de las conciencias para sacar adelante a Chiapas y a México.